La bienvenida que celebramos hoy con los nuevos colegiados consiste en recibirles en esta casa suya, el Colegio de Odontólogos, contarles todo lo que el colegio puede hacer por ellos y para que todos juntos formamos parte del equipo COEM. Me ha encantado venir a este acto de bienvenida de nuevos colegiados. Después de todo lo que he escuchado, me gustaría participar en la comisión de jóvenes odontólogos. Me gustaría asistir a las charlas y a los cursos que ofrece el colegio para poder estar al día y actualizada para la profesión. Me gustaría trabajar en la fundación para ir a los colegios porque me encantan los niños. Me encantaría también participar en alguna de las comisiones del COEM y ayudar todo lo posible y seguir creciendo juntos.